Lo siento, hicimos todo lo que pudimos. No, no, por Dios, no. Lo lamento, la neumonía provocó una falla respiratoria que... ¡No, doctor, permítame! Ninguna madre está preparada para este momento, entienda. ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿Qué voy a hacer con esta criatura? ¿Cómo le voy a explicar para que ella entienda todo lo que está pasando? ¿Y su padre? Sergio lo has abandonado hace muchos años. Pero la tiene a usted, que es su abuela, y la necesita. Sofía tiene VIH como su madre. ¡Ay, me siento tan culpable! Señora Esther, por favor. Yo le di la espalda a mi hija cuando se fugó con Sergio, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Si yo hubiera intuido esto, yo... Yo no. Esa clase de pensamientos no le sirven. No se sienta culpable. Ni usted, ni su hija, ni su yerno lo son. Agüey, ¿ya puedo ver a mi mamá? Ay, chiquita. Ya mejor se me hizo tardísimo. ¿A dónde sin desayunar? Ya me voy a la prepa, de verdad, fue tardísimo. No, 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 no. Sin chistar, vienes y desayunas algo, si no ya sabes que la medicina te cae mal. Ay, sí, ya sé. Entonces, si ya no sabes, ¿para qué me hace repetirlo? Vamos. Ven acá, ándale. ¿Te crees? Bien, ¿ya a qué hora regresas hoy? No sé. Voy a ir a entrenar al skate park. ¿Skate qué? Skate park, abuelo. ¿Qué es eso? Donde practico. Qué tristoso. Ay, ¿sabes qué? En mi época no había esas cosas, ¿eh? ¿Por qué no te dio mejor por, no sé, tocar el piano o la guitarra? Algo menos peligroso. Ay, pues porque me encanta patinar, abuelita. Además, me quiero meter a la competencia de skaters femenina. Imagínate, imagínate si gano. Imagínate si te caes y te rompes una pata o te rompes los dientes. Tan bonita que estás ahora. Abuelita, no me eches la sal. Está bien, no te eches la sal. Pero prométeme que te vas a cuidar. Te lo prometo. ¿Prometido? Prometido. Ándele, como dicen ustedes. Come. Sí. Bueno, no, la verdad... No, la verdad no, soy sincera. No lo entendí, pero... Oye, ¿vas a practicar hoy? Ah, es que estaba pensando que... Pues si te vas directo de aquí, igual y nos podemos ir juntos, ¿no? No. Bueno, no sé. ¿Por qué lo tratas así? Pues porque no me gusta. Ay, qué mentirosa. Pero cállate. Buenas tardes, chicos. Hola, mi amor. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Bueno. Como parte del programa de educación sexual que llevamos a cabo aquí en la escuela, hoy vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre cómo evitarlas. ¿Con condones, profe? Hay de sabores. Con texturas. A ver, empecemos por ahí, chicos, ¿va? Yo sé que estos temas, y más tratados así grupalmente, a veces provocan pudor en algunos de ustedes. Y bueno, se alivianan a través del humor. Y eso está bien, ¿eh? Está bien que se rían, pero no confundamos. Son temas serios las enfermedades de tipo sexual. En eso se nos puede ir la vida. Entonces, sí está bien que nos riamos, sí está bien que lo tomemos como un tema serio. ¿Les parece bien? Apaguen su celular, por favor. Gracias. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? ¿Quién se sabe? A ver, díganme nombres. A ninguna se sabe. A ver, Sofía. ¿El VIH? Muy bien, el VIH. Así es. Y así como nos dijo Roberto, allá atrás nos gritó, ¡con condón, miss! Exactamente, el condón es la mejor manera de evitar, ¿no? Es la primera barrera para evitar estas enfermedades de transmisión sexual. Aquí sí quiero ser muy clara y voy a ser hasta reiterativa, chicos. El condón se usa siempre, ¿ok? Lo voy a repetir, lo voy a subrayar, siempre. Cuando digo siempre es, no, la primera media hora no, porque se siente rico, me lo voy a poner después. No es, ya llevo seis meses con mi novia, ya nos tenemos confianza, ya no lo vamos a usar. Es siempre. Es irresponsable no hacerlo. No, 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 ya no, ya no. ¿Por qué no? No, 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 no. Bien. Bien, eh, bien, dos. ¡Vamos, otra, otra! Vas muy bien, ¿eh? Toma, ¿quieres saber? Estuviste increíble. Claro que no. Estuve cae y cae. Y para la competencia los trucos deben de ser perfectos. Sofi, créeme que ser perfecta no es lo más importante, sino lo que sientes cuando patinas. Como que solo existe ese momento. El viento, volar. ¿Volar? Sí, volar. ¿Tú no lo sientes? Pues no. Oye, ¿y entonces qué onda? ¿Te van a la fiesta el viernes? Ay, no sé si vaya. Ay, Sofi, a ver, dime qué vas a hacer un viernes en la noche. No me digas que vas a estudiar. A mí me encantaría que vinieras. Oigan, perdón, me tengo que ir, ¿sí? Se me olvidó que tengo cosas que hacer. Oye, pero entonces te llamo. Adiós. Ya, amigo, olvídala. Solo estás dando lástima. Mejor búscate una más fácil, ¿no crees? Tu conteo está casi nulo. Está sana, Sofía. Puedes estar tranquila. Pero ya sabes, no puedes dejar de tomarte las pastillas y tienes que seguir siendo muy constante en el tratamiento. ¿Sí? Qué bárbara, ya eres toda una señorita. Me acuerdo cuando te empecé a tratar, eras una chiquitita, ¿sí? Y ahora mírate y pláticame cómo te llevas con tus amigos. Bien. ¿Sí? Ajá. ¿Ya les platicaste que tienes VIH? ¿Y hay algún chico que te guste? Pues es que yo ahorita me quiero enfocar en mis estudios. Además, quiero patinar profesionalmente. No me queda mucho tiempo, pues, para el amor. Para el amor. Uy, a tu edad es cuando más se quiere uno enamorar. Es la etapa del primer beso, el primer amor. Y ya ha llegado su momento, la primera relación sexual. Ay, pues sí, pero para eso falta muchísimo. Sofía, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? De verdad no hay nadie que te guste, ¿eh? ¿Ningún chico que te haga sentir mariposas en el estómago? Pues hay un chico que me gusta muchísimo. Eric. Bueno, tampoco creas que me encanta, ¿verdad? Pero patina, igual que yo. Y le gustan las mismas cosas que a mí. ¿Y él no te ha interesado en ti? No. No tengas miedo, Sofía. Ay, ¿cómo no lo voy a tener, Paula? Imagínate que un día le digo que tengo VIH y me rechaza. O que queramos estar juntos y lo infecte. No, no, yo prefiero que nadie se entere. ¿Y entonces qué? ¿Vas a estar sola toda tu vida? No somos isla, Sofía. Todos necesitamos cariño, contención, amor. Mira, quiero que entiendas algo, Sofía. Eres una niña como cualquier otra. Sí, tienes un virus, pero a eso no te hace andar por la vida con una etiqueta llamada infecciosa. No, solo hay que cuidarse más. Tienes que tener relaciones responsables y proteger a ti y a tu pareja con el uso del condón, pero tu vida puede ser igual a la de cualquier mujer. ¿no? Sofía, estás bellísima. Ay, abue, claro que no. Ay, por favor, no seas modesta. Pero, ¿sabes? Te hace falta algo. ¿Qué? Espérame tantito. ¿Qué tengo? Paciencia, paciencia. Es una sorpresa. Mira. Es hermoso. Era de tu mamá. Se lo regaló el abuelo cuando cumplió 15 años. Es precioso. Ven acá, te lo voy a poner. Levántate el cabello. Eso. Recuerda, hija, que siempre vas a ser una mujer hermosa y que mereces ser amada. Ay, abuelita, ya. Me vas a hacer llorar. Y la máscara no es contra el agua, ¿eh? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo se van a ir? Ay, pues de la casa de Cintia nos va a llevar su mamá. Ah, muy bien. Bueno, pero cuídate mucho, ¿eh? Y diviértanse. Ok, te lo prometo. Vaya, abuelita. Adiós, mi niña. Nos vemos al ratito. Sí, sí, claro. Allá viene con Erick. Oye, es que... Es que Pancho quiere tener relaciones, pero es que yo no sé. No. ¿Estás segura? No. No, pero es que si no lo hago, se va a ir con otra chavacito en los chavos. No, no, no. Pues si no estás lista, no, sí. ¿Qué onda, chavas? Estás guapísima. Bien, vamos a hablar. Vamos. ¿Quieres algo de tomar? Oye, oye, ¿ya te inscribiste para la competencia de skate? No, no, aún no. Todavía no me salen los trucos obligatorios y no quiero ir a dar lástima. Oye, eres muy exigente contigo, Sofi. Tú eres súper buena patinando. Gracias. ¿Quieres bailar? No, no, no bailo. ¿Nunca? Mira, creo que ya entendí. No quieres bailar conmigo. Mira, Sofi, si yo no te gusto, no pasa nada, todo bien. No, no, Erick, de verdad, no, no es eso. Entonces, ¿sí te gusto? Es que yo no entiendo. Te lo juro, ya no estoy entendiendo nada. Yo siento que hay como una conexión entre tú y yo, pero cada vez que me acerco contigo, tú me pones una barrera. Sí, Erick, lo sé, perdóname. Si es que... No, no, no puedo. No puedo besarte. ¿Por qué me besaste? ¿No se puede hacer así como así? ¿Pero cómo? Si tú también me besaste. Sofi. Oye, ¿en qué pasó ayer? Erick se quedó muy mal. Pues, sí, ya sé, pero... pero sí, tengo que contarte algo muy importante. Yo también. No, es que en serio lo mío es mucho más importante, sí. Ay, mira, mira, si no tiene que ver con Erick, puede esperar. Ven, siéntate. ¿Por qué? Lo hice con Pancho. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ¿no te da gusto por mí? Pues, sí, supongo. ¿Te gustó? Pues, sí. Bueno, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Te trató bien, sí? Pues, era mi primera vez y... Pues, no sabía muy bien. Me gustó la primera parte, la de los besos, las caricias, pero después me dolió un poco. Se protegieron, ¿verdad? Usaron condón. No, creo que no. ¿Cómo que no? Ay, no puede ser que seas... ¡Tanque! Fuiste hasta mi mamá, no sé ni para qué te conté, pensé que iba a confiar en ti. Y si no confío en ti, entonces, ¿en quién, Sofí? Eres mi mejor amiga. No, perdóname, sí. Perdóname, ¿sí? ¿Por qué lloras? Pues, porque pensé que iba a ser diferente, ¿sabes? Mágico. Como en las películas. Pues, no, sí. La vida no es como de película. Mira, a lo mejor la próxima vez, pues, va a ser mejor. No sé, supongo que requiere práctica, ¿no? Sí, creo que sí. Ay, no sé, los dos estábamos muy tomados. ¿Sabes? Creo que debí haberme esperado un poco. Mira, habla con Pancho. Platícale lo que sientes y... Y perdóname. Perdón por ponerme tan intensa con lo de... Con lo del condón, pero es que... Pues, es que no puedes tener relaciones así como así. Puedes quedar embarazada o... Contraer una enfermedad. Ay, pero es que es horrible pensar en esas cosas. Además, ¿cuál es la probabilidad de que me pase algo así? Mira, sin quiero... Quiero que me escuches sin que me interrumpas, ¿ok? Sí, sí, sí. ¿Cuándo se lo vas a decir a él? No sé, me da mucho miedo. Sofía, es lo justo. Si no, se va a volver loco. Mira, no te digo que lo andes divulgando por toda la prepa, pero si él te gusta y se me rechaza... Ay, yo no lo hice. Mira, a lo mejor sí me enojé o me sentí mal, pero ojalá hubieras confiado en mí antes. No fue por eso, lo sabes. Es que me da mucho miedo exponerme entre todos. La gente se pone muy rara cuando sabe que uno tiene VIH. y piensa que nada más por estar cerca pueden contraerlo. Y ahora y todo esto fuera más fácil. Eric. Eric, necesito hablar contigo. Eric. No hay mucho más para decirnos, ¿no crees? Por favor, baja. Ven, vamos a hablar. Es más que obvio que solo estás jugando conmigo. Mira, no sé si es porque estás confundida o yo qué sé, pero ¿sabes? A mí no me gustan las histéricas. Eres un idiota. Oye, ¿qué te pasa? No puedes llamarme así. Ah, claro que puedo. Vengo y arreglo las cosas contigo y me atacas. Pues es que yo ya no sé qué hacer contigo. Pues no, es obvio que nada. Entre tú y yo no puede haber nada. ¿Por qué tú no te decides? Sofí, me encantas. Estoy loco por ti. Parezco un tonto cuando te estoy viendo. Y no me importa. Que me gustas. ¿De verdad? ¿En serio? Eres hermosa, Sofí. Eric, tengo algo muy importante que decirte, pero me da mucho miedo. Nada de lo que digas va a hacerme cambiar lo que siento por ti. Si vamos a estar juntos, pues tiene que ser sin mentiras. Eric. Yo tengo VIH. No, no, mi mamá me lo transmitió cuando yo nací. Te lo juro que yo estoy sana, así como tú y como cualquier otra persona. Mi contenido viral es casi nulo, te lo juro. Solo tengo que tomarme tres pastillitas en la mañana y tres en la noche. Pero de ahí en fuera solo es una enfermedad crónica. ¿Cómo? No entiendo. Perdón. No puedo. No, 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 Eric, ¿a dónde vas? En verdad que yo no puedo. Por favor, no te vayas. Eric, por favor. ¿Sabes qué? Algunos comprenden, otros no. Pero tú no puedes controlar los sentimientos de otras personas. Pero sí puedes cuidar lo que pasa por tu corazón y por tu mente. Si es así con todos. No, 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 no pienses así. ¿Quién te dice que a lo mejor puede recapacitar a este chico? O a lo mejor necesita tiempo para entender las cosas. No te cierres, ¿sí? No te cierres. Sofía, creo que ya se enteraron ¿Y está? ¡Eres un idiota, un estúpido! ¿Qué te pasa? ¡Confía en ti! A ver, Sofía, a ver, Sofía ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Perdón, Maestro No, a ver, Sofía, ven A ver, voy a ir a buscar a Sofía Para ver qué fue lo que pasó Pero si no, ustedes me van a decir Qué fue lo que pasó, ¿está claro? Nadie se sale del salón ¿Qué pasó, Sofía? Perdón, Maestro No, no te preocupes, ¿qué pasa? Es que me quiero morir No digas eso, mi amor, nada es tan grave Sí, sí, ya se enteraron que tengo VIH Usted ya lo vio Me tratan como si fuera radioactiva o letal Entiendo cómo te sientes, amor Mira, lo que podemos hacer es regresar al salón Y yo les voy a explicar a tus compañeros Lo que es el VIH No, Esther, yo me quiero ir a mi casa, por favor Pero tú sabes que ven, 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 siéntate No te puedo dejar ir sola Lo sabes Lo que podemos hacer es que si quieres la directora Le llame a tu abuela, ¿te parece? ¿Sí? Jamás pensé que me fueran a tratar así Yo no he cambiado Yo sigo siendo la misma Ya sé, pero ellos no te ven igual Porque ellos no entienden tu enfermedad Ellos te están leyendo desde el miedo, desde el prejuicio Dales un poco de tiempo, ¿sí? Ya ven, ven Tu abuela no debe tardar ¿Quieres tomar un vaso con agua? No tienes que preocuparte La queja de la madre de Eric no va a prosperar en esta institución No vamos a avalar actitudes discriminatorias ¿Qué importa si me expulsan? De todas maneras, no voy a regresar a esta prepa De ninguna manera te vamos a expulsar La madre de Eric no puede hacerte daño Ya lo hizo Y él y todos Me lastimaron mucho Sofi ¿Estás viviendo, amor? Perdón Perdón No me lo puedo Perdón Señor Quiero el teléfono de la madre de Eric Esa señora me va a escuchar Lo siento, pero no puedo dárselo ¿Cómo que no? Esa mujer es una discriminadora Que actúa desde la ignorancia más absoluta Mi nieta Por favor, mi nieta Es una joven excepcional en todos sentidos Nada más tiene una enfermedad Pero no actúa ni afecta Contra la salud de los demás Señora, eso ya lo sabemos Su nieta es un ejemplo Y como le comenté a Sofía De ninguna manera Va a proceder la queja de esta mujer Es ilegal Y va en contra de los derechos humanos Por favor, Sofía No voy a regresar Lo que dices es irracional No quiero regresar Vas a perder el año No me importa ¿Cómo que no te importa Si siempre has dicho que tus estudios Son lo más importante que tienes ¿Qué no te das cuenta Que ahorita mis estudios no me importan? Que lo que me pasó es mucho más importante No, no, no No te entiendo Y me asustas ¿Qué quieres? ¿Qué dices? Abuela, todo ha sido mentira Tú, Paula Todos me mintieron Me dijeron que podía ser igual a los demás Que tener VIH no me hacía diferente Pero todo fue una mentira Que nadie me iba a rechazar por el virus, ¿no? No, hija No, no, no soy tu hija Mi madre está muerta Porque no se cuidó al inyectarse droga Y así Así me arruinó la vida Ya cálmate, por favor No sabes lo que estás diciendo Cálmate No, 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 abuela Y no me voy a calmar nada ¿Me entiendes? Siempre, siempre Fui la hija perfecta La nieta perfecta La estudiante perfecta ¿Para qué? Según yo Para ser normal Pero no es cierto, abuela No es cierto Porque todo ha sido una mentira Y ojalá Ojalá me muera Y me muera como mi mamá sola Ya basta, por favor No voy a permitir que me hables así No sabes lo que dices Sofía Sofía No hemos terminado Ven acá Sofía Sofía Ya son las nueve Y si no quieres comer Pues no comas Pero la medicina Te la tienes que tomar Sofía Ya te escuché Y no me voy a tomar nada Por favor Sabes que la medicina Es fundamental Para tu estabilidad, hija Si no Te van a tener que someter A tu tratamiento más Más fuerte Abuela, por favor Márchate No pude No supe luchar por tu madre No te voy a abandonar a ti No puedes obligarme a tomarla Pero no te entiendo Tienes toda la vida por delante, hija ¿Qué vida, abuela? ¿Qué clase de vida? En la que te miren Y te señalen con el dedo El vivir con el estigma Con el terror de ser abandonada Como lo hizo mi papá conmigo O lo que es peor Contagiarle el virus A la persona que más ama ¿Tú querrías esa vida? ¿Entonces por qué la voy a querer yo? Sofía ¿Puedo pasar? Sofí Abre, mi amor Vamos a hablar Quiero que me dejen en paz Y mira, Sofí Tu abuela ya me contó lo que pasó Pero me gustaría que lo platicaras tú Con tus palabras Vamos, Sofí Siempre me has tenido confianza Dame otra oportunidad ¿Y de qué me sirvió confiar en ti Todos estos años, eh? Siempre he vivido como una ilusa Una estúpida engañada Y yo lo único que quiero Es que me quiten esta enfermedad ¿Sabes que eso no se puede, Sofí? Que no tiene cura Pero si me das oportunidad de ayudarte No No, ni tú ni nadie puede ayudarme Así que te pido, por favor, que te marches No me voy a ir No te voy a dejar así Quiero que platiquemos No Entonces Si ni tú ni mi abuela me dejan en paz Con permiso Sofí ¿A dónde vas? Sofía Ven Sofía, regresa Sofí Sofía Sofí, por favor Sofía, por cántanos Sofía Oye No sé lo que buscas aquí Pero no tienes edad para estar en este lugar Así que marcha, por favor Estoy buscando a Sergio Me dijeron que es el dueño ¿Ah, sí? ¿Y quién te dijo tal cosa? Mira, si lo que estás buscando es trabajo, olvídalo Ya me clausuraron una vez No quiero problemas con nadie Mi abuela Ester Eres tú, ¿verdad? Tú eres mi papá Dilo Eres tú, ¿verdad? No ¿Cómo no? Tengo tus ojos He visto fotos de mi mamá Y no me parezco a ella Y de algún lado tengo que venir, ¿no? Niña, yo no No, no soy ninguna niña Me llamo Sofía Y tengo 15 años Cuando nos dejaste Tenía como tres o cuatro Porque, papá Más de diez años de los que te necesité ¿No te importó mi suerte? Tengo VIH Y si no hubieras ido por mi abuela A lo mejor ahorita estaría muerta Como mi mamá ¿Por qué, papá? Dime la verdad ¿Por qué? Sí, Cintia Sí, gracias Si sabes algo de Sofía, me avisas inmediatamente, por favor Buenas noches ¿Te sientes bien, Esther? Sí Ven Sí ¿Segura? Sí, sí, seguro que sí Tranquila No importa, no importa Lo que más importa es que aparezca Sofía Ay, mira, nada más la hora que es Y esa niña no se llevó ni suetra ni celular A ver, piensa, tranquila ¿Dónde puede estar? Es que ni siquiera se me ocurre ¿Dónde puedo haber ido? Pues no sé En casa de un amigo Algún lugar donde a ella le gusta ir mucho A pensar Donde se sienta segura ¿Sabes qué? Al Al Es que el parque Ah, sí, sí, sí No, no, pero es un lugar donde No, sí, sí No, sí, sí No, 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 voy a ir con el coche Mira, cualquier cosa te marco Voy a ir a buscarla Ay, muchas gracias, papá Ok, está bien Creo que tienes derecho a saber la verdad Yo nunca quise tener hijos Con tu madre ya nos llevábamos mal Por las drogas No teníamos dinero Casi no trabajábamos Encima va y se queda embarazada Cuando te tuvo Cayó enferma Y fue cuando nos dimos cuenta que teníamos VIH Yo No pude Y bueno Pues ya lo sabes Y mira Créeme Te hice un favor ¿Cómo puedes decir eso, papá? Te he necesitado mucho Si lo que estás buscando es un padre, olvídalo Yo no soy lo que necesitas ¿Qué no te duele? Soy parte de ti Soy tu sangre Ay, qué bueno que regresaste Tenías toda la razón Estaba debajo de un árbol Enfrente de las pistas Es que si te pasa algo ¿Qué no te doyó? Prometeme que te vas a cuidar, hija Por favor, prométemelo Abue Yo fui a ver a mi papá Oh, chiquita Mira cómo vienes Te infraste demasiado Mira, lo primero que vas a hacer es Es darte un baño calentito Mientras yo te preparo una sopa Una sopa, te la tomas Y te metes a la cama Y vas a ver que mañana te sientes mejor Sofía Cintia vino a verte ¿Qué haces aquí? Eres mi mejor amiga, ¿no? Mejor las dejo solas Sofía Mírate cómo estás La competencia es en una semana Y tú querrás participar No, ya no Ay, Sofía Mira, ponte las pilas No sé Vamos a caminar Vamos por un helado ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Permítame Sofía 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 Está sirviendo Levántate Vamos al hospital de inmediato Suélteme ¿Cómo? ¿Te quieres morir aquí? Pues fíjate Primero te alivias Luego te vas de mi casa Y cuando estás allá afuera Si decides matarte Te matas, ¿sí? Pero mientras estés Bajo mi cuspodia No, te voy a permitir Nada ¿Me entiendes? Tú Abuela Abuela, ¿qué te pasa? Espera ¿Qué te está pasando, abuelita? Me duele Abuelita Abuelita, ¿qué te pasa? Abuelita Abuelita Cintia, por favor ¿Qué cuenta que tiene? Tu abuela Tu abuela tuvo un ataque cardíaco Sofía Pero ya la están atendiendo Pero se va a recuperar, ¿verdad? Tranquila No se puede morir Pablo No se puede morir Tranquila No me gusta nada Nada Esa tos Tengo que examinarte No, no, no Yo prefiero esperar A ver qué dicen los doctores Mira, está en buenas manos Sofía Créeme Y si de verdad quieres ayudarla Permite que yo te ayude a ti ¿Sí? Estuvo muy mal Que dejaras el tratamiento Sofía Pudiste haber contraído Una enfermedad oportunista ¿Y si se llegara a morir? Ahora entiendo Lo que ella sintió Cuando Cuando pasó lo de Nama Pablo No me quiero morir No quiero morirme Entonces Sofía No permitas que nada Ni nadie te quite En esa fuerza interior Que tienes Pero es que ¿Cómo le hago? A las personas Mis amigos Todos me atacaron Me siento como Como si estuviera perdida Como si ya nada Tuviera sentido Mira, Sofía No solo tú También yo Y todos Estamos expuestos Al rechazo Y a los prejuicios ¿Eh? Pero tu autoestima No puede depender De los otros, cariño Tienes que aprender A distinguir Entre las cosas Que sí puedes cambiar Y las que no ¿Me entiendes? Sí, creo que sí La medicación Es lo que sí puedo cambiar ¿No? Exacto Y no se trata De que te Encierres en tu recámara Para oír De todas las cosas malas Porque entonces También te estás perdiendo Todo lo bueno De la vida Y la vida Tiene reservadas Cosas muy buenas Para ti ¿No? Solo es cuestión De que te decidas Seguir el tratamiento Y darle fuerza A tu vida Está en tus manos Sofía En mis manos Me gusta eso No hay de qué preocuparse Su familiar Está fuera de peligro ¿Ves? Abuelita Abuelita Perdóname Perdóname Abuelita Mírate cómo estás ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no me quedé En ningún lugar? Perdóname, ¿sí? Mira, te prometo Te lo prometo Que siempre me voy a cuidar Y si me rechazan Los demás ¿Qué importa? Ellos Ellos son los que Están equivocados, ¿sí? Así te quería Así te quería A ver, hijita Así Te quiero Yo más, abuelita Perdón Buenas tardes, chicos Hola Ya, 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 ya Silencio, orden Ya vamos a empezar Silencio Orden Gracias A ver, chicos Como parte del programa De educación sexual Que llevamos aquí En la escuela Hoy Yo quiero invitar A una de sus compañeras A que nos platique Su experiencia Y les pido Todo su respeto Por favor, Sofía Cuando quieras Gracias, maestra Adelante Bueno Como ya saben Tengo VIH Mi mamá me lo transmitió Cuando yo nací Esa es una de las vías La otra es por Transmisión sexual O sanguínea Antes de que ustedes Enteraran que yo Tengo VIH Me trataban muy bien Pero después Me rechazaron Por falta de información Por miedo Por prejuicios estúpidos Por eso le pedí A la maestra Que me dejara Platicarles Pues qué se siente Tener VIH ¿Duele? No Solo tengo que tomar Unas pastillas A veces causa Efectos secundarios Medio incómodos Y si no las tomo Pues me pueden dar Enfermedades Como tuberculosis Cáncer O etcétera Pero por lo demás Soy igual a ustedes Es más La única diferencia Entre ustedes y yo Es que yo sí sé Yo sé quién soy Y qué tengo Sé que en un futuro Puedo ser mamá Sé que puedo tener Relaciones Con protección Pero ustedes Ustedes no tienen Ni idea No saben Ni cómo cuidarse Cuando hacen el amor Por eso me pregunto ¿Quién es el que está mal Aquí? Yo Yo aquí Soy la que cuido A mis seres queridos Sé cómo cuidarme O ustedes Que por sus miedos Y prejuicios No lo hacen Están desinformados Gracias maestra Hey Eric Esto no es una película Gracias Sofía Gracias Gracias por tus palabras Y gracias por tu valor Porque hace falta valor Para decir quién es uno ¿Ok? Y por eso hay que tener Mucho respeto Bueno Pues lo que les quiero decir Con todo esto Es que sí Efectivamente La única manera De cuidarnos La única manera De cuidar A nuestros seres queridos Es informarnos Quiero que sepan Que en México La principal vía De transmisión Del VIH Es a través De la vía sexual Entonces por favor Seamos precavidos Cuidémonos Cuidemos a nuestra gente Que queremos ¿Y qué pasó con Pancho? Pues hablé con él Le pedí tiempo Para la segunda vez Pero pues me dijo Que no ¿Por qué? Pues me dijo Que me quiere demasiado Como para eso Que yo le tengo Que demostrar mi amor Claro que no Es un tonto En serio es un tonto Si te quisiera De verdad No te pediría eso Te esperaría El tiempo que fuera necesario ¿Te parece? Claro que sí Confía en tu interior Si no estás lista No lo estás Y punto Así como yo Hasta respetarse Pues sí Puede ser Sofía ¿Podemos hablar? No tenemos nada De qué hablar Mira yo solo Quiero pedirte disculpas Pues no No me interesa Eres un cobarde Un necio Y un ignorante Y por favor No te quiero cerca Vete Sofía Sofía ¿Por qué lo tratas así? Pues después de lo que me hizo Pero te está pidiendo perdón Dale otro chance Sofía No seas tan dura con él ¿Acaso no te dolió Cuando te rechazó? No No, ahorita no puedo pensar En eso, ¿sí? Mañana en la competencia Y tengo que entrenar ¿Y si? No, yo Son para ti ¿Para qué? Tú sabes para qué Estás haciendo el ridículo Sí, ya lo sé No te voy a perdonar Ok Me lastimaste mucho Sí, lo sé Erick, yo no te quiero Y yo tampoco a ti No estoy jugando, ¿eh? No Te pasa lo mismo que a mí Tienes miedo Y yo también lo tengo Pero juntos Vamos a aprender a amarnos Y a cuidarnos Perdóname ¿Te puedo besar? ¿Sabes? Sentí que volaba ¿Cuándo te besé? Un momento Cuando recién patinaba Aunque me caí Sentí que volaba Como tú me lo dijiste Vamos, te ayudo Las llamadas drogas Para estudiar Son usadas sin control Por los jóvenes Para mejorar Su rendimiento académico Oye ¿Crees que me pueda llevar Un poco de pastillas mañana? Mírame a los ojos Y dime que no estás tomando pastillas ¿Qué tienes? No, pues Me nubló la vista Y se me empezó a acelerar Mucho el corazón No te va a hacer más inteligente Es solo un atajo peligroso No lo hagas